El conductor de Lam se animó a referirse al plano personal y generó repercusiones. Sólido, asentado y exitoso. Así vive su presente Ángel de Brito en el aspecto profesional, con su ya clásico programa de la mañana Lam, que ahora retornará a su franja horaria tradicional, una pelea que ganó el periodista. Más allá del traslado a primera hora, el programa no padeció en sus mediciones y se mantuvo como un éxito para la pantalla de El 13 y se prevé que en su regreso a las 11 le significará una optimización al ratín del espacio de espectáculos. Además de todo lo que genera con Lam, Ángel continúa disfrutando de su experiencia como jurado en So Much, en esta nueva apuesta a la academia. Con su ironía habitual, su lengua filosa y sus puntajes picantes, de Brito brilla noche a noche. Claro que lo que no abunda en torno a su figura son las especificaciones de su vida privada, casi nunca se expide al respecto ni abre las puertas a ese espacio tan íntimo. Solo se conoce que está en pareja, que comparte la vida con un amor. Parece que un rumor creció con fuerza, una versión que remite a una ruptura o una crisis de ese lazo sentimental. Una cuestión que Ángel se animó a abordar, dado que en un feedback con sus seguidores en Instagram llegó la consulta. Un usuario apeló a una inquisitiva directa y le escribió, estás separado. Lejos de eludir el tema o acudir a eufemismos. De Brito respondió con solidez y desarticuló todo al asegurar, na. Además le agregó un emoji muy significativo, con un corazón con los colores del orgullo.